¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Voy a salir, Riano! ¡Cuidado! 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 ¿Cosa hai, mal de testa? No, è un tranquillante. Me prendi spesso. ¿Quién es una vez para dormir? ¿De qué te preocupes ahora? ¿Quién es? ¿Niente? ¿Para qué te veras? ¿Por qué te rí? Yo creo que no podré tradirti nunca. No es algo para no soportar el ridículo. La fatica de doversi nasconderte. Mentir. Si vede que a ti es fácil, en vez. Senti, Luisa. Mi hace tanto piacere que tú seas aquí. Pero haz paz, estoy muy lleno. O sum. Allora dormi. Buonanotte. Yo no lo so que cosa crees de ver, de descubrir tú en mi vida, riducendo toda la meschinidad de uno que roba en la cocina. ¿Mas cosa ne sabes de mi vida? De lo que yo, de lo que no, ¿qué ne sabes? So solo lo que me haces ver tú. ¿Mas cosa es que te faccio ver, eh? Avanti, dímelo, ¿qué cosa vedi? Con este tuyo juicio moralístico, ¿dónde es que vay a llegar? Yo no quiero llegar a niente, ¿sabes? Lo so que somos fermi da anni allo stesso punto. ¿Sabes tú que vay siempre a comenzar? ¿Por qué me llamas y crees siempre de repartirme de capo? O digo, si es claro, yo no quiero comenzar a niente, ¿sabes? ¿Mas insomma, qué cosa vay? ¿Mas tú? ¿Por qué me has hecho venir aquí a que ti servo? ¿Qué cosa buscas de mí? ¿Qué cosa buscas? ¿Qué cosa buscas de mí? ¿Qué cosa buscas desde ahora?